Música Estamos aquí para anunciarles que se acerca la esperada 26ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2024 que se realizará del 7 al 17 de noviembre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Este año nuestra Feria Internacional del Libro está dedicada a un escritor dominicano fundamental, poeta, narrador y ensayista, dice su biografía. Pero además de todo eso, y por si eso fuera poco, Mateo Morrison es un extraordinario gestor cultural, Premio Nacional de Literatura, quien ha dedicado gran parte de su vida a los estudios sobre la cultura y es el primer dominicano egresado en administración cultural. Un fuerte aplauso para nuestro poeta Mateo Morrison. Fundador de este Ministerio de Cultura y un hombre imprescindible de la cultura nacional. Históricamente esta Feria siempre ha escogido un territorio como invitado. Este puede ser un país, una región, una ciudad, una comunidad. Nuestra Feria Internacional del Libro, año 2024, ha escogido como invitado de honor a una comunidad a la que este país y nosotros los dominicanos y dominicanas de la isla le debemos mucho. Washington Heights. En esta fiesta literaria también estarán presentes un total de 242 representantes de sellos editoriales nacionales e internacionales. Nuestra Feria 2024 pretende reafirmar el valor de la lectura como herramienta imprescindible para el desarrollo de la democracia y la ciudadanía. Por último, me acojo a una de las palabras más hermosas de nuestro idioma, gratitud. Para todos los compañeros que han trabajado por esta vigésima sexta Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 20-24 y a todos y cada uno de ustedes que están aquí hoy para replicar estos ecos. Por su presencia y por su apoyo, muchas gracias. Hola chicos, este es un live para los amantes de la lectura. No puedo contener la emoción y es que se acerca uno de los eventos más grandes y esperados de la literatura de nuestro país. Del 7 al 17 de noviembre, la Plaza de la Cultura se transformará para recibir la Feria Internacional del Libro 2024. Este año será dedicada a Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura 2010, y tendrá a Washington Heights como invitado de honor. Los libros nos unen y nos inspiran. Ven a vivir la magia de la lectura porque los libros conectan.